... Necesitamos diputados y senadores que acompañen el proyecto en cabeza Cristina, necesitamos diputados y senadores que voten las leyes que mejoraron la calidad de vida de los porteños y de todos los argentinos y que para el futuro sigan votando esas leyes, leyes que permiten más derechos, leyes que permiten más desarrollo, más crecimiento, más trabajo, leyes que permiten más igualdad, esa es la función de un diputado o de un senador, es votar leyes y que siempre esas leyes estén a favor del pueblo. Varias veces hemos recorrido el Argerich y los amigos y compañeros de acá están en constante preocupación por esto, pero además, algo para marcar con mucha claridad, antes de la gestión del PRO, el Argerich tenía aproximadamente por día 54, 55 intervenciones quirúrgicas, ¿saben cuántas intervenciones quirúrgicas tiene hoy por día? No llega a 5, evidentemente ha habido un problema y sigue existiendo un problema grave en relación a esto y también uno de los problemas que conocemos cuando permanentemente con compañeros de acá, acá está Tito Nena que es nuestro legislador, que vive en la boca y que es vecino de acá, el tema de la seguridad obviamente es un problema de preocupación, pero también los vecinos valoran mucho el cinturón sur que es una política de Estado Nacional con la presencia de gendarmería y de prefectura, sobre todo en la boca, que eso indudablemente ayuda mucho a la construcción de mayores grados de seguridad y los vecinos lo ponderan, así que vamos a seguir en ese sentido trabajando en los problemas que le preocupan a la ciudadanía. ¡Gracias!